Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de vuelta en For Honor Seguimos practicando con el guardia de Baringia O como se llame, por cierto, el nombre no me gusta nada Lo vamos a llamar Virginia ¿Qué os parece? Se va a llamar Virginia en este canal ¿Vale? Así que, vamos allá con Virginia Pam, paras, abre guardia Golpe y arriba, bien Está molado esa, ¿no? Abro y pa' adentro Muy bien, señores ¡Bien! Fuimos ahí la madre, creo que tengo un juego un poquito alto Porque estaba jugando a God of War Y hay que bajarle un poquito el volumen a For Honor siempre Un poquito, porque si no Mejora, así mejora Vale, ok Pues lo dicho, le vamos a llamar Virginia en este canal Porque guardia Baringia, no sé qué Yo lo llamaba Baringa, Baringia Le llamo de todas maneras, menos como toca Entonces lo vamos a llamar Virginia, si os parece bien Mete otra, eso es Ahora, cabezazo Y esta la dejas ir Buen parry Había que intentarlo Ahí, vale Bloqueo Uh, buen golpe Pam, pam Y ahora es mío Abre guardia Y ya está ¡Bien! Poco a poco Lo voy dominando un poquito más Poco a poco lo voy dominando un poquito más Ya me van saliendo un poquito mejor las cosas Es un personaje, por ejemplo Que no está tan pensado para Para duelos Pero bueno, lo hemos probado en Dominio Lo hemos probado en asalto Vamos a probarlo hoy en duelitos A ver cómo va De momento A ver, el tío ese tampoco tiene muchas luces No nos vamos a mentir La verdad es que no sé si no está acostumbrado a pelear con uno como este Pero no No le va muy bien Busca todo el rato hacer el parry Y eso es un problema La verdad Cuidado la estamina Vale Y arriba Perfecto Pues ya estaría Buen combate, amigo Ha estado bien Voy a estirar un poquito Que me he lesionado la rodilla Ahí está En fin Esta parece la verdad Que ha sido súper rápido este duelo Pero bueno Vamos a buscar Otra persona Bueno pues vamos allá Con el segundo duelito Una fira Cuidado con esta persona Esta persona Nos puede hacer buen counter Un poquito de ataque es muy rápido Nos puede interrumpir en casi todo Y hay que tener Cuidadito De arriba Esquiva Ah, vale, bien Ah Cuidado que te puede tirar Vale Dame otra No pasa nada No me importa Ya está Bien Vale, ok Bien Ha estado bien Ha estado bien No 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 ha sido mucho problema En este primer Toma de contacto Vamos a ver las siguientes Porque ya sabéis que A fira Engaña, tío Te puede cambiar la pelea Empieza a dar golpes Patadas Y este El golpe que te sigue Y estás jodido, tío O a cancelar golpes Y tal Ajá No te esperabas esa, eh Ni yo esa Vale Ahí Pam Por el mismo Bloquea No Ah Ahí Dame otra Eso es Pau Cabezazo Y golpe Bien Me he dado cuenta de una cosa con este personaje Es un poco complicado ejecutar Porque este fin de semana he estado jugando y demás Y bueno, el fin de semana ha pasado Y tenía una orden de ejecutar Y me costó un huevo sacarla, tío Porque no es un personaje que sea fácil para ejecutar O sea, es un poquito complejo La verdad Ahí Me pilló ahí, eh Ahí otra vez Repites lo mismo todo el rato Uh Pam 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 Bloquea Eso es Abre guardia Ya te tengo Muy bien Eso es Tiene poquita personalización Tanto en los gestos Como en Las ejecuciones Y la propia estética también Ya veis que no la estoy cambiando mucho Porque tampoco estoy bloqueando muchas armaduras de momento Pero la verdad es que son bastante similares todas Eso es un poco Deja un poco que desear Oye, ¿qué está pasando? Que estoy yendo a tope, tío La peña Hostia, eh Uf Estoy matando a todo el mundo No entiendo por qué De normal no me pasa esto Vamos a buscar a otra persona Bueno, pues vamos allá con otra partidita Otro guardián Creo que no es el mismo Porque este es nivel 2 El otro era nivel 20 y algo Puede ser No me acuerdo Pero creo que no es el mismo No, no tiene la misma estética O sea, no es el mismo efecto Compañero, ¿estás? Venga, vamos Uh, vale Fallo mío ahí Muy bien Abre No Esquiva Muy bien Me pilla ahí Sabía que ibas a cancelar Pam, pam Abre Y ya eres mío Eso es Bien Es difícil ejecutar con este personaje En otro modo de juego que no sea este, ¿vale? Porque os he dicho hace un momento No, tal Es difícil ejecutar Estoy ejecutando a casi todo el mundo Pero en otros modos de juegos es difícil ¿Por qué? Porque es fácil en un duelo Porque finalizas con un R2 Le abres la guardia Le haces un bloqueo completo Y finalizas con un R2 Pero en un combate que hay más personas Suele ser más complicado Vamos Vale, buen golpe Bien Pam, pam, pam Abre Y ahí Y arriba Eso es Eso es el combo más Que puedes hacer con esta persona Uy, bien ¿Te vas a lanzar? Uy, me la comí Y ya eres mío Muy bien Buen combate, amigo No te vayas de la partida, por favor No te vayas Porque antes me ha puesto buen combate Y ahora no No te vayas de la partida Por favor, ¿eh? No te vayas Bien Vale, ha puesto buen combate Bien La verdad es que es un personaje Bastante Eh Versátil A la hora de hacer duelos Cuidado, ¿eh? Luego En el En el que hay muchas personas Uh, buena Ahí Me dejas ir esta Eso es Te dejo ir yo esta Buen parri Bien Me pillas ahí Cuidado ahí, ¿eh? Uf Soy más rápido, ¿eh? Oh, buena Me están pillando aquí el timing Cuidado Bien Oh, me pillo Buena Me lo ha pillado Me lo ha pillado Muy buen combate, amigo Este tío sabe Porque este tío pilota Este tío controla un poquito Cómo vas Te ve Cómo juegas Y se adapta un poco al juego Eso me gusta, tío Estas peleas que cuestan un poquito Está bien Las peleas de las personas Que repiten constantemente Lo mismo Al final se hacen un poco aburridas Porque les machacas Eh Que al final también Es lo que tienes que hacer tú Eh Tú no puedes estar Todas las horas haciendo lo mismo Porque al final Te termina machacando Buen Golpe Ahí Me pillas siempre ahí, ¿eh? Cuidado con eso ¡Ay! ¡Buena! ¡Buena, mago! ¡Bien! Vale Pero ahora estás jodido, amigo ¡Buena! ¡Uy! Me la hizo, ¿eh? Me la hizo Muy bien Me gusta, me gusta este tío Me gusta cómo juega Muy buen combate Muy buen combate Está jugando muy bien ahora Me va a remontar, ¿eh? Mete fría Vamos a empezar a cambiar un poco la estrategia Que no nos está saliendo bien Vale Me pilla ahí Buena No pasa nada Controla, controla, controla ¡Uy! Otra vez Me pillo ahí, ¿eh? Espérate que me la va a liar Me ganó Me ganó, tío Muy buena Muy buena, tío Sabe jugar perfecto al guardián ¿Cómo juega al guardián? Al contraataque Bueno, al guardián no puedes spamear mucho Porque al final te acaban pillando Hay que jugar siempre al contraataque Ya ha jugado muy bien al contraataque, tío Muy buen tío Muy buen tío Me ha gustado mucho En fin Vamos a buscar otra persona Que este duelo por lo menos a duelo un poquito más Vale, vamos allá con otro personaje Esta vez toca un invasor No me sé ya el nombre Vamos allá A ver qué tal Muy bien Venga Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuidado, cuidado con este pavo Que este nos la puede liar fácil Sabía yo que ibas a hacer eso Méteme otra Muy bien Uy, que no Que me ha hecho un ligero Me ha hecho un pesado, perdón Vale, bien, 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 bien Al final Este personaje consiste en Amagar mucho este golpe Ya sea con Simplemente cancelarlo O abrir la guardia Jugar también con el escudo completo En el momento exacto Y poco más Y de vez en cuando meter dos ligeritos ¿Por qué es lo único que tiene? Porque el empujón este No es que sea el mejor del mundo La verdad Es un poco ¡Uy! Es un poco flojo ¡Opa! Te dio este en la pared, eh, amigo ¡Buena! Cuidado con calentarte Porque te calientas muy fácil tú Que eres un invasor Cuidado que me tira a los pinchos estos, eh ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno, tío! Muy buen combate, eh Me ha gustado ahí como me has ganado Me ha gustado TommyTheLove69 El nombre TommyTheLove, eh Míralo Vaya nombre que tiene, tío Pero bueno Vamos allá Vamos a jugar un poquito con el Con el Con la mente de este men Ahí Vale Ahí está Muy bien Habéis visto ese combo, ¿no? Ese combo es muy bueno ¿Por qué? Porque le amagas el El imparable este Y le haces un parry O le dejas ir un pesado Y luego el segundo Ya le metes el cabezazo La segunda vez que tal Le metes el cabezazo Porque está acostumbrado Que piensa que vas a cambiar O vas a hacer Otra cosa Mirad Ahora paro Le abro la guardia ¿Veis? Pam Pam Ahora meto otra Pam Y aquí le meto el cabezazo Porque él piensa que lo voy a hacer otra vez Uh, buena Bien Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Uy, qué bueno Ahora te abro yo No Buena Ya está Casi me la lía, ¿eh? Muy buen combate, amigo Lo has hecho fenomenal, tío Lo has hecho muy, muy bien Es muy difícil con un invasor Que no tiene ningún tipo de Abridor ni empujón Pegarse con un tío Como este personaje Que tengo yo ahora mismo Es un poco complicado Pero bueno Lo ha hecho muy bien, tío Me ha ganado una Con el juego mental Esta casi me la gana O sea que Fenomenal, tío Bueno Vamos a por otra personita Bueno, pues vamos allá Con otra peleita Otoduelito, mejor dicho Las peleas son dos pa' dos Un berserker Cuidado el berserker, ¿eh? Porque como amada mucho El escudo completo Nos puede dejar muy vendidos Hola Abre No Otra No Buen parry Abre Buen parry Bien, bien, bien Este sabe jugar, ¿eh? Abre yo No Abre tú No Vale, golpea Uff Bien Este va a ser duro Este tío va a ser duro Hay que tener cuidadito Con este pavo Veis a lo que me refiero Que el escudo Te deja vendido Lo que pasa es que Él no está muy avispado Y me abre la guardia tarde Y yo se la puedo devolver Pero el escudo Si me abre la guardia Me quedo vendido, tío Ese es el tema Aquí cagaste Buen parry O sea, buen diflex Al lado No, arriba Vale Abre tú Otra No Ya está Bien Uff Vale Muy, muy bien, ¿eh? Buen combate, amigo Vale Es que El berserker Contra Virginia Se puede complicar, tío Porque Yo Tengo en la teoría Las de ganar Porque le puedo hacer La guardia completa a esta Y meterle ligeritos Y hacerle parrys de ligero Y tal Pero se puede complicar Muy rápido La pelea, tío Buen diflex Abre ahí Bien Otra Mete otra Vale, pero ahí te ha comido toda la mía también El trade Hostia Y ese lag ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Oye Vale, pues tenía un pin alto Y lo han echado Ha sido un poco raro, ¿no? De repente se ha empezado a teletransportar, tío Ha sido una movida muy rara, tío Pero bueno, a ver Supongo que le habrá subido el pin Y lo habrán echado Cosas que pasan también Pero bueno Vamos a buscar a otra persona Vamos allá con otra Con otro delito Ojo el rey mono, ¿eh? Cuidado El rey mono Wow, este creo que nos va a pegar una paliza Sinceramente No vamos a hacer tanta suerte con este tío Vamos allá ¡Hola! Bien Cuidado que me va a quemar la estamina ¡Buen parry! ¡Bien! ¡Uf! Vale, esta primera hemos tenido un poquito de suerte Vamos a dejarlo ahí Porque le he podido pillar bien el timing Y los golpes que hacía Pero no va a ser lo común Al menos no es lo común Por lo que yo estoy acostumbrado Me cuesta mucho el Shaolin, tío Es un personaje que me cuesta pelear contra él Nunca lo he manejado, además Porque tampoco me ha llamado tanto la atención Pero... Abrele Abajo Bien Cabezazo Cabezazo Abre Bien Y arriba Vale, está bien Cuidado la quema de estamina Que nos la puede liar Cuidado aquí ¡Oh! Me dio Va a abusar de eso, eh Cabezazo Y ahí ¡Bien! Mucha gente no sabe Que cuando haces la guardia completa Metes el pesado Y el cabezazo El cabezazo lo podéis esquivar Si os lo hacen a vosotros El cabezazo esquiva con golpe nada más Te haga eso Esquiva con golpe Y el cabezazo lo esquivas, tío Lo puedes esquivar O sea, la gente muchas veces no sabe Piensa que entra asegurado Pero no, no es así Este no lo sabe, por ejemplo ¿Ves? Este nunca esquiva Entonces doy por hecho que no... No tiene ni idea Que pasa eso Este va a venir a pegarme todo el rato patadas Porque es lo que le está funcionando Exacto Exacto Le hace todo el rato eso Ok, pues entonces Vamos a abusar un poco de lo nuestro Cuidado Buen parry, me ganó Bien Vale, este va a abusar mucho de la patada ahora, eh Porque estoy usando mucho la guardia completa Entonces hay que tener cuidadito Con... Con eso Hay que tener cuidado Porque nos la puede estar liando bastante, eh Eh... Pero bueno Vamos allá Vamos a ver ahora Cómo solucionamos esto Venga Vente, vente pa' atrás Vente pa' atrás Vamos a salir de aquí Peleamos aquí Sin la mierda esta Vale Vas a meterme todo el rato eso, ¿verdad? Buen parry ahí Me lo pilló Abre No, el pesado no entra Cuidado con esto ahora, eh Dame otra No me importa Vale Ya está Eres mío Lo tenemos No ha estado nada mal Buen combate, amigo Casi nos la lía un par de veces Pero hemos sabido Solucionarlo En fin Vamos a dejar El vídeo de hoy Aquí Espero que os haya gustado mucho Que lo hayáis disfrutado Que os hayáis reído Dejar un buen like Es así En comentarios Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidaos mucho Y a mamarla